Yo soy Tito y atiendo esta carecita hace 38 años. Imaginate que acá vinieron cuatro generaciones. Yo mantengo la vitalidad que me transmiten estos chicos. Y sin los chicos no hay fantasía. Es algo que no se puede explicar. Es como preguntarme a mí qué siente un chico cuando saca la sortija. Mientras pueda voy a seguir.